¿Qué es lo que se trata de la Guardia Civil? Tratarse de una actuación de la Guardia Civil, pero sobre todo, codo a codo, trabajando conjuntamente con vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria de Ciudad Real. Pero sobre todo, quiero resaltar que la operación Isolub tiene como resultado no solamente el desmantelamiento de una organización criminal dedicada, sobre todo, al fraude, en la adulteración del mosto de vino de Aguadrientes y de Brandi, sino, sobre todo, el resultado de esta operación es la defensa de la inmensa mayoría de los productores, de los agricultores y de todo el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha. Se les acusa de los delitos de organización criminal, de delito relativo al mercado y a los consumidores, de contrabando, de falsedad contable y documental, de contrabando, de estafa y de blanqueo de capitales. Ya os hablaba antes de unos beneficios de alrededor de 100 millones de euros. Pues en la fabricación del vino, lo que hacían es adulterar la composición incorporando isoglucosa. Es un jarabe confeccionado a base de maíz y en algunas ocasiones también a base de mandioca. No están implicadas ninguna marca, referencia del vino en la región. Música 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 Música